Es una figura bastante paradójica, bastante difícil de manejar. Es un personaje más allá del bien y el mal. Este personaje, de todas maneras, es un personaje bastante conflictivo a la hora de uno hablar sobre él. Pero yo lo cuestiono desde todo punto de vista porque lo que pasa es que el hombre ya se quedó, digamos, en una fórmula como todo artista moderno en el cual eso le dio resultado y de ahí no se ha salido. En fin, hay procesos de artistas interesantes que no se han valorado. Y muchos otros artistas que se quedaron invisibles y que ahora va a tocar rescatarlos porque realmente ese gran sentadero, ese gran trasero de Botero no los dejaba ver. Entonces ahora empieza a aparecer a través de todas estas investigaciones, de todos estos procesos curatoriales, a visibilizar una cantidad de procesos que no habíamos podido observar. Mucho más allá de ese marco que nos pone, digamos, como esa colección Botero, que aquí también se llama igual, al menos la de las salas, de querer solamente preservar un patrimonio y cumplir una función social casi que turística o de investigación para esas colecciones, sino que también haya, digamos, como una lectura de las colecciones, como lo que se hizo, por ejemplo, con Lidia Posada o con Jaime Ireghi, o que se está haciendo en otros museos de la ciudad, como con el caso de Carla Sacanini o el mismo Alberto Baraya, ¿cierto? ¿Cómo releer la colección histórica del arte que con Botero se podría haber hecho en algún momento, pero él es demasiado picado para eso? O sea, no nos quisimos comprometer mucho con eso porque él, pues, piensa que siempre lo van a caricaturizar. Pero pienso que un museo tiene que ser vivo, un museo tiene que aceptar que el arte se mira de diferente manera hoy, de que hay diferentes posturas, diferentes posibilidades, diferentes soportes, diferentes medios. Diferentes actitudes, no solamente dentro del museo, sino afuera de los museos o adentro de los museos tratando de fagotizar, tratando de cuestionar, de hacer crítica y visible las relaciones que se dan entre una obra y un discurso plástico. En fin, hay una apuesta, esa apuesta es esto, es este encuentro. Y creo que se logró hacer entre el mismo museo, sin poner como de lado, este es el arte contemporáneo y esta es la colección histórica del museo, sino como una interrelación, una imbricación entre estas dos partes. Gracias. 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 Gracias.